Estamos haciendo un balance también del resultado que están dando los convenios colectivos, la negociación colectiva, y estamos a cuatro días prácticamente de unas elecciones generales. Decir que en este momento la negociación colectiva en España es un factor fundamental de cara a la política macroeconómica que este país vaya a tener en los próximos años. Lo hemos dicho en los últimos días, en las previsiones del Gobierno de España que ha remitido a Bruselas, se prevé que en el año 2020 el 90% del crecimiento previsto de la economía española dependa de la demanda interna. Esto es de salarios, son pensiones y son básicamente todas las medidas de protección social. Por tanto, de cómo evolucionen los salarios en el año que viene va a depender en gran parte cómo evoluciona la economía española. Comisiones Obreras va a poner toda la carne en el asador y vamos a promover escenarios de conflictividad allí donde las organizaciones empresariales o las empresas no cumplan los acuerdos firmados de subida salarial en torno al 2% y al 3% y los 14.000 euros de salario mínimo de convenio. Es el momento de poner toda la carne en el asador. El año 2020 es decisivo para saber cómo se afronta el riesgo de recesión económica que tenemos en España y que tenemos en Europa y todo depende de los resultados también de las elecciones políticas. El sindicalismo, Comisiones Obreras, pase lo que pase en las elecciones, va a seguir con una estrategia de reforzar la negociación colectiva, de pedir incrementos salariales y pelear por incrementos salariales que se aproximen más al 3% que al 2%, de incrementar los salarios más bajos y, como digo, de resolver los convenios colectivos. En España hemos conseguido evitar uno de los grandes objetivos que tenía la reforma laboral, que era tirar la tasa de cobertura de convenio colectivo, es decir, que muchos menos trabajadores tuvieran un convenio colectivo de referencia. Hemos conseguido que en torno al 80% de las personas trabajadoras de este país sigan con un convenio colectivo de referencia, siendo uno de los países con tasa más alta de Europa. Por tanto, ese es un objetivo logrado. Puntualmente estamos consiguiendo un incremento importante de los salarios, en torno al 2,3%, que está permitiendo recuperar poder adquisitivo, que está mejorando la masa salarial desde el trimestre último del año pasado y que es la explicación de por qué nuestra economía va mejor que otras europeas. Pero sabemos que estamos jugando en terreno contrario. Sabemos que el partido se está desarrollando con las normas de una reforma laboral que es brutalmente lesiva con los derechos de los trabajadores. Y seguimos preguntando a los partidos qué van a hacer con la reforma laboral. El domingo se vota y queremos saber, tenemos un compromiso sobre la derogación de la reforma laboral del año 2012, cuando menos, y aspectos también de la del año 2010. Se van a producir despidos porque va a haber un efecto contagio producto de esa reforma laboral. Si España entra en una parálisis económica es muy probable que vuelva a producirse destrucción de empleo, porque seguimos con unas tasas de temporalidad insoportables y porque cuando se facilita el despido los empresarios despiden más. Por tanto, hay que darle un viaje a esa reforma laboral en cuanto pasen las elecciones. Y estamos en un momento de riesgo para este país. España ha reducido de una forma muy drástica su déficit público, con un coste social enorme, dicho sea de paso. España tiene unos niveles de deuda pública en torno al 100% del PIB. Y ahora mismo están concurriendo a las elecciones generales tres partidos políticos que tienen encima de la mesa propuestas fiscales suicidas para España. Algunas es perpénticas, como la de Vox. Si estas propuestas fiscales se llevan adelante, España quiebra. Se incrementaría de una forma importantísima el déficit público y habría un incremento importantísimo de nuestra deuda pública, que a cualquier va y ven de los mercados financieros nos vuelven a meter en una situación de urgencia extrema como país. Es demagogia fiscal lo que hay encima de la mesa. Y una de dos, o se quiebra el país o se produce un recorte en los servicios públicos absolutamente brutal en la próxima legislatura. Y la gente tiene que saber esto. La gente tiene que saber que esto no va de banderas, de banderines ni de banderolas. Si alguien está buscando cómo romper el país es quien quiere dejar de pagar impuestos. Es quien quiere que las rentas altas de este país paguen muchos menos impuestos. Y no me lo estoy inventando, lo decían el otro día. Una bajada de los tipos marginales del IRPF desde el 45% hasta el 33% en las rentas altas. Esto es un despropósito. Entendiendo por rentas altas todas las que están por encima de 60.000 euros. Esto supone la quiebra del país, un incremento brutal del déficit público, un incremento de la deuda pública y o un recorte de la sanidad, la enseñanza, la dependencia, las infraestructuras. Y olvídense de acometer el debate o las medidas sobre la financiación autonómica porque no va a haber dinero. Y por tanto la gente tiene que saber que están en riesgo sus servicios públicos salvo que estén haciendo demagogia barata y evidentemente no vayan a bajar los impuestos en esas cantidades. Por tanto hay que votar con esas premisas. Nos estamos jugando el modelo de enfrentar el riesgo de recesión si vamos a hacer frente al riesgo de crisis mejorando salarios y distribuyendo la renta entre la gente que peor lo ha pasado en la crisis y que peor lo está pasando o volvemos a una política de empobrecimiento de la mayoría social que nos lleva a una sociedad más desigual, sin servicios públicos, sin rentas garantizadas y sin infraestructuras suficientes. Es demagogia barata lo que estamos oyendo pero es lo que tendría que tener en cuenta la gente a la hora de votar. Pedimos a la gente trabajadora que no se abstenga, que vaya a votar. Quien necesita la política, quien necesita las instituciones es quien necesita salarios, servicios públicos, infraestructuras, atención a la dependencia. Quien se puede permitir pasar de la política es quien tiene la vida resuelta. Y esa no es la gente trabajadora, esa no es la mayoría social. Por tanto, un último llamamiento a que la gente no deje de votar, a que si tiene algún tipo de problemas con cómo se han gestionado los últimos meses en la política y los partidos progresistas, los deje para más adelante y en todo caso hacer un llamamiento a la participación electoral el domingo.